en brasil el primero de abril en el 2014 y también les tengo otra pregunta como se llama sabes si saben el nombre el nombre en brasil ella lo ha dado primero en brasil y fue en brasil se llamaba camayo es verdad no podemos tener en brasil rana 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!